El escrito denunciado ante el juez en The Guardia indica también que bendito sea el día que naciste y bendito el día que mueras de la peor y más dolorosa forma, califica al alcalde de Cádiz, de canalla, sinvergüenza y proetarra, además de referirse en repetidas ocasiones en el deseo de quien lo envía, cuyo supuesto nombre aparece en el correo electrónico utilizado, de ver muerto al primer edilgaditano. Ante esta amenaza González ha decidido poner el caso en manos del abogado del ayuntamiento que a primera hora de esta mañana ha presentado la denuncia en el juzgado de guardia de Cádiz. El alcalde ha insistido en su rechazo a cualquier acto de violencia y de terrorismo para González en política no vale todo. El regidor municipal afirma que el PP se ha enzarzado a la desesperada en una campaña electoral en la que está sembrando odio que luego termina convirtiéndose en insultos y en amenazas de muerte. González ha hecho hincapié en que Cádiz, Andalucía y el resto de España quieren lo que quieren en el País Vasco, la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!